Cinco proyectos navarros muy diferentes con dos ingredientes imprescindibles, el emprendimiento y la innovación. Emprender es siempre difícil. Pero es, yo creo, que la vidilla que nos gusta. Genera unos beneficios personales que hasta que no estás emprendiendo no eres capaz de entenderlos. Porque cada día es una nueva aventura. Distintas aventuras dentro del ecosistema tecnológico, como por ejemplo esta, donde monitorizan la calidad del aire en edificios. Aquí ahora mismo estamos monitorizando que ahí está en una pantalla, estamos a 800 partes por millón. El doble que en el exterior. La eficiencia energética está muy presente. Junto a este proyecto compite esta empresa cuyo objetivo es... Reemplazar esos helicópteros que al final tienen temas de peligrosidad, hay accidentes de ese tipo de helicópteros, luego son contaminantes, también son caros y reemplazarlos por drones de largo alcance. También se pondrá el foco en el bienestar animal a través de un sistema de infrarrojos. Esta instalación aumenta el confort en las granjas con la finalidad de mejorar la productividad. Es lo mismo que salir en invierno a una terraza en la que te da el sol y tú recibes los rayos del sol y esa sensación agradable es trasladarla a entornos más industriales. Esta startup de impresión 3D alimentaria para geriátricos y hospitales busca acabar con la depresión a través de la comida. Cuando te lo presentan en el plato no sabes distinguir si te vas a comer un chuletón, te vas a comer una paella, una merluza en salsa verde o un puré. Por último, esta plataforma quiere hacer más sencilla la búsqueda de cuidadores. Sobre todo para temas puntuales por horas o por días, si tienes por ejemplo un familiar ingresado en el hospital o si tu cuidador habitual ha fallado. Unas jornadas que reflejan el ADN Emprendedor de Navarra.